3 de marzo de 1976. Un miércoles de ceniza que la ciudad de Gasteiz afrontaba con un tiempo agradable y soleado, totalmente ajena a la tragedia que se aproximaba. Cuatro meses se paraban ese día de la muerte de Franco, y la clase obrera unía sus fuerzas para reclamar sus derechos. 70 empresas y más de 50.000 personas se echaron a las calles de Gasteiz en una huelga general que pedía una mejora de las condiciones laborales. A las 5 y 10 de la tarde, el tiempo se paró, y sin saberlo comenzó a escribirse una de las páginas más importantes de la historia reciente de la ciudad. La represión policial que los huelguistas venían soportando durante todo el día se hizo aún más dura y las consecuencias fueron terribles. Cinco hombres fueron asesinados a manos de la policía. Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro Mari Martínez Ocio, José Castillo y Bienvenido Perea. Además, hubo cientos de heridos, muchos de ellos de bala, y todo el pueblo de Vitoria quedó con una brecha que a día de hoy sigue sin cerrarse y sin un reconocimiento por parte del Estado. La policía había recibido órdenes políticas de impedirla a toda costa. Ya todo empezó por la mañana con diferentes ataques de la policía en la avenida, entonces se llamaba avenida del Generalísimo Franco en aquella época, ahora es avenida de Gasteiz. La policía empezó ya a disparar incluso a los balcones, a la gente, la gente empezó a huir de un lado para otro, etc. Y entonces algunos se refugió en la iglesia de Los Ángeles. Ya nos llegaron noticias de que por la zona de la avenida donde la salinera habían disparado, la policía ya había disparado. A mí me tocó coger a dos hervidos. Los llevamos a una farmacia a curar y a mí pues se me ocurrió, porque claro, ellos van a negar, porque eran heridas de bala, los van a llevar a un notario. Y realmente Vitoria estaba absolutamente cerrado. O sea, las tiendas no abrieron, los bares no abrieron. Nada se movió en esta ciudad más que la gente en la calle. Era un río de gente que iba hacia el centro, ¿no? Es decir, que el paro era evidente, que el paro era masivo. La gente había quedado en reunirse a las cinco de la tarde en la parroquia, en la iglesia de San Francisco de Asís de aquí, de Zarámaga. Como era habitual, no era ninguna cosa extraordinaria, ¿no? Tenía con una compañía de trabajo y nos fuimos a San Francisco Prótico para ver si teníamos parte del sitio, ¿no? Porque preveíamos también que la asamblea iba a ser masiva. Y a las cinco menos cuarto empezó un clamor terrible fuera, ¿no? Piedras, pelotas de goma, bueno, un jaleo terrible. Trajeron cuerpos de antidisturbios de Logroño, de Miranda, de cada uno, cada cuerpo llevaba para distinguirse un pañuelo diferente en el cuello, ¿no? Era verdes, azules, amarillos. Nunca se habían atrevido a entrar en la iglesia. Yo llegué aproximadamente a las cinco menos veinte y pude entrar en la iglesia. Y a los diez minutos la policía armada cerró la iglesia, interceptó el paso de forma que quedó fuera muchísima gente. Adentro estaríamos alrededor de cinco mil personas ya. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Y fuera, rodeando a toda la iglesia, porque en un espacio muy grande allá estaba el resto de la gente que no había podido entrar. Y además se temían lo peor. Y de repente entró la policía armada y dijo que era una reunión ilegal y que nos teníamos que disolver. Dijeron que no y cerraron las puertas. Yo soy testigo directo porque estaba dentro de la iglesia. Entró a la iglesia y ordenó que dispersaran la iglesia, que abandonaran la iglesia. Pero la gente tenía miedo de salir porque afuera estaba la policía que les iba a recibir a golpes. ¡No se ven! 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 Respeta el tío. Respeta el tío. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora nos ven a ir a preparar las armas. Sacarlos como sea. Cambio. Yo estaba debajo de mi casa con un grupo de amigos y llegó la policía dando porrazos. Mi madre, que nos vio desde la ventana, nos abrió la puerta y subimos corriendo por la escalera. La policía subió detrás. Cerramos la puerta, se nos llenó la casa de gente extraña de todos sitios, de todas las edades Y empezamos a ver como los policías rompían con la culata las ventanas y disparaban al techo los botes de humo Recuerdo perfectamente como entró el primer bote de humo por una ventana Miles de botes, no sé cuántos tirarían, pero ya en uno o dos minutos la iglesia estaba llena de humo Llena, ya no podía respirar, ni te veías casi con la gente que estaba a tu alrededor Y en los laterales de la iglesia había unos redoncheles también de cristal Que los rompimos con los bancos e intentamos salir por los redoncheles de los cristales Entonces claro, hubo gente que se cortó, hubo gente que salimos bien Empezó a salir gente, sacaban gente desmayada por la ventana Y otros salían corriendo y según salían les pegaban y saltaban por las tapias El pánico que se creó en aquel lugar fue por un lado, se estaban ahogando muchas personas Por otro lado, no podían salir porque a la salida esperaba la policía que les aporreaba Y entonces algunos salían, pero recibían golpes y golpes y golpes Nos pusimos un pañuelo mojado con agua de la pila autismal y nos tiramos al suelo Y así arrastrándonos por el suelo poquito a poco llegamos a la sacristía Que en la sacristía había menos humo, pero había mucha gente Con lo cual la gente fue saliendo y según iba saliendo la gente que estaba, pues íbamos llegando otros La gente que estaba alrededor de la iglesia quiso defender a los que estábamos dentro Permitir que saliéramos para que la gente no se asfixiara A la policía lo que hizo fue comenzar a disparar Eso lo dicen ellos, ¿no? Grabaciones directas de los disparos de la policía Yo mismo que estaba dentro de la iglesia, a través de los cristales de la iglesia Vi al policía disparando, y además de forma, no al aire, sino disparando directamente a la gente Nos ayudó un policía que estaba puesto en la ventana Salgan, salgan Yo no quería, yo le dije que no Que me iban a matar fuera porque se oían, se escuchaban los tiros Era claro, ¿no? Que estaban disparando fuera Pensé que entre morir fuera tiroteada O dentro de la iglesia O sea, sí, como estaba Pues prefería como estaba Era por lo menos más tranquilo Salíamos quietas, no hacíamos ningún movimiento que pudiera parecer raro, ¿no? Íbamos así tiesas Pero por el rayo del ojo Vi como un policía disparaba con un revólver o una pistola No sé, no sé muy bien lo que era Pero me acuerdo de haber visto el tambor, ¿no? Y como hacía puntería el tipo Estaba tirando a dar, claramente O sea, no fue que hay mucho jaleo y en dos bulls No, no, no O sea, dispararon a dar directamente Llegué a la iglesia de San Francisco sobre las 5 y cuarto No pudimos entrar Tampoco los de las comisiones representativas Después estuvimos pues tirando piedras Gritando a los grises En esto, de buenas a primeras, ¡pah! Cayo uno a la unión Lo cojo y buscando a ver cómo lo llevamos ahí en brazos y tal Y un 850 que estaba ahí aparcado Y dio la suerte de que el dueño del 850 estaba ahí Por allí Bueno, lo metimos al coche Y nos metimos por Victoria Y nos salieron los grises Nos empezaron a dar golpes Nos abollaron el coche Bueno, les hicimos ver que llevábamos un herido grave Y directamente nos dirigieron hacia el hospital de Santiago Esto es la guerra en pleno Se nos está terminando la munición Las guerreras y nos están liando a piedras Que no es posible, deféntate con ellos Todas las coches con un pañero blanco Y decir que hay heridos a la banda Ahí dieron a todo el mundo Mujeres, niños que estaban esperando afuera No veían nada Solo veían esos golpes y golpes y golpes Nos pusieron Y fuimos a Molinuevo A ver si nos dejaban llamar por teléfono a nuestras casas Y sí, nos dejaron Y nos dijeron ¿Pero habéis visto cómo venís? Y no Y no, no Y nos dijeron que teníamos la cara llena de ronchas rojas Pero nosotras no nos habíamos dado cuenta Pero íbamos la una junto a la otra Ni siquiera nos estábamos viendo O sea, yo creo que estábamos tan chocadas Por todo lo que estamos haciendo Que ni siquiera nos habíamos percatado Recogimos muchos casquillos de bala Prueba clara de que había disparado Todo lo que había disparado en aquella época De hecho quedan algunas marcas todavía en la iglesia De disparos de la policía, etcétera Pero por el suelo quedaron muchos casquillos de bala Que de aquellos casquillos de bala Luego misteriosamente desaparecieron Porque es una prueba, evidente Victoria se quedó tomada por la Guardia Civil Dispararon durante la noche Durante la tarde-noche No sabemos a quién y a quién Al aire Y habían puesto, yo me acuerdo Habían puesto alambre espino En varias calles para que no pudieran transitar coches Y a la noche Un vecino nuestro le vimos por la calle Y decía a mi padre Que andara ese hombre por ahí Solo andaba, no había nadie más Y claro, estaba buscando a su hijo Que era uno de los que había recibido un balazo Y le habían matado ¿El resultado qué fue? Pues muchísimos heridos Cien y pico heridos, ¿no? Luego, por supuesto, tres muertos en el acto Y dos más que luego fallaron en pocos días en el hospital Los cinco muertos sí que no entraron No llegaron a entrar a la iglesia Porque las comisiones representativas no llegaron Mucha gente que quería entrar No llegó a entrar por todo lo que pasó fuera Aunque sí cuando salíamos por las puertas Había dos filas de policíos que te apaleaban Y luego fuera, un poco más lejos, disparaban Lo que les rebasó Y no podía soportar Ni la policía, ni el gobierno, ni las empresas Era ese movimiento autónomo Tan fuerte y tan solidario Podía ser un modelo, ¿no? Para seguir adelante con la transición Eso es lo que no querían Querían acabar con ese modelo Y por eso atacaron de la manera brutal en que lo hicieron Y al día siguiente fue Cuando fuimos a la empresa Como es natural Salimos a la huelga después de lo que había pasado el día anterior Y a la tarde, después de comer Estando en Gasteiz Prácticamente era una desolación No había grandes disturbios La gente, sabiendo lo que había pasado el día anterior Estaba bastante cauta Eso nos quitaba que grupitos de gente Se les increpara a la policía Sobre todo desde las ventanas Pues cabrones, hijos de puta Asesinos Eso sí que se les decía Y nosotros vinimos Pues a ver cómo se había quedado la zona Y vimos cómo la policía nos rodeó A los cuatro que íbamos Sin haber ningún tipo de incidente Nos rodeó Y es cuando empezaron a... Yo corrí Y empezaron a darme golpes Me tapé contra una pared La cabeza Que yo tenía una lesión ya En el ojo izquierdo No les dije en qué ojo Pero bueno, yo les dije que ya Que me llevarían detenido Que harían lo que quisieran Pero que no me darían más golpes Porque iban a alcanzarme en los ojos Y ya tenía uno bastante estropeado Lo que hicieron entonces Fue separarme los brazos Y todos los golpes ya vinieron A la cara A la cabeza Y uno entró Acertaron al ojo sano Aprovechando su fuerza Su arma Contra una casera Completamente indefensa No tenían nada No tenían por nada Más que la palabra Y la reunión Disparar contra esta gente Acordenar de esa forma Violentar de esa manera a la gente Matar de esa forma Eso no tiene otro nombre Que terrorismo de Estado A ciertos partidos No les ha quedado más remedio Que reconocer Por ejemplo Y en concreto Yo pongo al PSOE y al PNV Porque el PP todavía Es muy reticente a recordar Pero ahora Claro, eso Se han visto Esa memoria popular Les ha sobrepasado Entonces ahora No les queda más remedio Que aceptarla Pero yo creo que por eso Porque no les ha quedado más remedio Porque si no hubiesen seguido Como han estado Casi 30 años Sin recordarlo Y además muchas veces Quitando la importancia Diciendo que los muertos Del 3 de marzo Fueron una derrota Y no fueron una derrota Fue un crimen Para callar una lucha Pero no una derrota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!